Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la reseña del Blackstar ID Core 20. Espero que les agrade mucho. Vamos a trabajar con este amplificador. Ya le tenía desde hace mucho tiempo ganas tener este amplificador. Y bueno, quiero enseñarles todas las funciones que tiene y lo que se puede hacer también tanto en el amplificador como en el software que tiene para la computadora. Espero que les guste mucho. Muchas gracias a los que se han suscrito. Les agradezco mucho. Compartan este video. También queden clic en la campanita para que les notifique los nuevos videos que van saliendo. Y bueno, ya aproximadamente vamos a llegar a los primeros 2000 suscriptores. Muchas gracias. Y vamos a seguir haciendo este contenido. Muy bien, primero vamos a conocer las funciones que tiene. Bueno, este Blackstar tiene dos bocinas. Es de estéreo. Son dos bocinas chicas. Son de 8 pulgadas. Son bastante potentes. Entonces aquí puedes escuchar música increíblemente bien como si tuvieras una bocina de esas de Bluetooth. Pero bueno, este no es Bluetooth. Pero sí te va a servir para escuchar música desde tu celular. Entonces bueno, básico. Tiene aquí su entrada, como dices, estéreo de 20 watts. Esta es su entrada a la guitarra. Tiene aquí también una entrada donde puedes conectar tu celular con un mini plug o puedes conectar cualquier otra línea. Ahí directamente. Sin ningún problema. Luego también tiene una salida aquí. Aquí puedes poner tus headphones o tus audífonos o algún otro sistema más grande. Lo puedes conectar y se va a escuchar muy bien. Emula perfectamente el sonido que está sonando aquí en el amplificador en cualquier otra bocina más grande. Muy bien. Tiene aquí su control manual donde aquí puedo utilizarlo manualmente. Aquí o puedo aquí ya preestablecer todos mis presets que puedo configurar en el Insider, que es el software que ahorita también vamos a ver. Aquí está la entrada USB. Muy bien. Aquí tiene los seis tipos de voces. Tiene dos cleans. Un clean warm, caliente. Un clean brilloso. Un crunch muy ligero. Un super crunch. Mucho más fuerte. Y dos más metaleros que son el OD1 y el OD2. Que son los seis canales que tiene. Bastante interesantes. Aquí como pueden ver tengo mi nivel de ganancia. Aquí tengo mi volumen. Aquí tengo el ISF que es el ecualizador. Este se supone que en Blackstar si yo lo tengo en cero o más o menos por estos parámetros. Emula un sonido más al estilo de los amplificadores Fender. Y si lo tengo más hacia 10 por acá. Emula más los sonidos graves o más poderosos de Marshall. Y bueno tienes aquí cuatro tipos de efectos. Tenemos moduladores. Tenemos delays. Y tenemos reverbs. Entonces bueno. Estos efectos que tiene son bastante buenos. Tiene aquí su tap tempo como puedes ver aquí. También para los delays por ejemplo. Para ciertos efectos que podamos ver. De todos estos. De los moduladores que tenemos. En efecto. Bueno. Te voy a enseñar los que tiene. Tenemos phaser. Tiene chorus. Tiene. O sea de los moduladores. Que tiene. Tiene phaser. El primero. El segundo es un flanger. El tercero es un chorus. Y el cuarto es un trémolo. ¿No? Entonces depende en donde lo pongas. Si lo pongo en uno. Estoy jugando con su phaser. Si lo pongo en dos. Lo tengo en flanger. Acá. Si lo tengo en tres. Lo tengo en chorus. Y los lo tengo en cuatro. Lo tengo en. Este. Trémolo. ¿Ok? Y esta es la cantidad de efecto. Que le voy a querer poner. Muy bien. Aquí se enciende obviamente. Y este es para un foot switch. Para que de piso. Que nada más le queda el F11. F S 11. Se llama de Blackstar. Este. Por si quieres cambiar de canal. De las voces. De acá. O si quieres apagar. O poner el efecto. Muy bien. Este todavía no lo tengo. Pero bueno. Ya lo investigué. Muy bien. Entonces bueno. Estas son las funciones. Entonces ahora vamos a escucharlo. Ya prendido. Muy bien. Vamos a escuchar ahora un poco. Como suena. Así desde. Lo básico ahorita. Antes de meternos al software. Ahorita lo tengo en el primer canal. Que es el Klim. Lo tengo todo en medio. Y mi guitarra. La tengo en la pastilla de en medio. O sea. Con las dos pastillas activas. Entonces vamos a sonar. Como suena limpio. Más o menos así. Sí. Muy bien. Entonces bueno. Este te digo. Es el ecualizador. Que está bastante interesante. Ahorita no tiene efectos. Vamos a sonar el Klim Bright. Que es otro canal que tiene. Vamos a ver como suena este. Si se dan cuenta. Es más brilloso que el primero. Este sí es mucho más brilloso. Y no tengo la pastilla aguda aquí puesta. Simplemente es el sonido. Vamos a poner la pastilla aguda. Para que vean como suena. Pastilla grave. Muy bien. Suena bastante interesante. ¿No? Entonces le puedo poner un poco más de ganancia. Y va a sonar muy, muy padre. ¿No? Ya me truena más con ganancia. ¿No? En el Klim. Sí. Aquí es donde les digo. No el de Q. Lo voy a poner estilo más. Estilo Fender. Y se lo pongo más a la derecha. Es un sonido más tipo Marsha. ¿No? ¿No? Si no lo quiero tan sucio. Le bajo un poco la ganancia. Le subo un poco más al volumen. Y se oye más limpio. ¿No? Ya lo tengo en un sonido más. Mucho más rico. ¿No? Vale. Fíjense bien. Aquí como ya el Crunch. Ya me da un efecto mucho más pesado. ¿No? Vamos a poner un poco de ganancia. Le quito volumen. Un poco más grave. Vamos a poner el Super Crunch. Este me gustó mucho para solos así más rockeros. ¿Sí? Esto es mucho más hard rock. Más de... Muy bien. Vamos con el O de uno. Mucho más metalero. Se dan cuenta que ya el sonido ya es súper crujiente. Ya estoy sonando un sonido más rock. ¿Ok? Mucho más rock. Entonces aquí sí me va a servir mucho. ¿No? Para tocar ya cosas más pesadas. ¿No? Y el O de dos igual tiene un sonido muy, muy pesado. Y algo que tiene mucho Blackstar es que yo le puedo subir toda la ganancia y no me va a meter ruido. Fíjense. Igual si lo pongo en el O de uno. Fíjense como no me mete nada de ruido. ¿No? Poquito. Pero lo corta luego, luego. ¿Vieron? Al final como que hace un pequeño corte y lo va cortando. Lo corta luego, luego. Y eso que lo tengo con mucha ganancia. Si le quito un poco, pues ya no tiene eso. Muy leve, ¿no? Entonces esto es algo que tiene Marshall. En el O de dos casi no mete nada. ¿Sí? Sí. Entonces va bastante interesante esto, ¿vale? Ahora vamos a ver los efectos. Vamos a ponerlo en un Clean Bright. Vamos a ver primero. Para los efectos, voy a apretar este, el de modulación. ¿Sí? Y vamos a tener el primer efecto, ¿no? Este primer efecto es el de, el phaser. ¿Sí? Vamos a sacar un poco la ganancia. Columen. Vamos a sacar este parejo, el ecualizador. ¿Sí? Aquí, depende de donde lo pongas. Si lo pongo aquí, tiene muy poquito feedback de efecto, ¿no? Muy poca mezcla. Si lo voy subiendo, el mic aquí lo va a mezclar con más, más este, efecto, ¿no? Y este, todo el efecto que quiera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de este, de este modulador tendría esto, ¿no? Ya si lo cambio al dos, tengo el Flanger, que es otro igual, más bastante interesante. Vamos a ver cómo suena, aquí a la mitad, más o menos a la mitad, aquí. Fíjense. Suena, suena, sí, sí. Para un Flanger bastante, bastante interesante, ¿no? Es un sonido muy, muy clásico. Este, a mí me gusta mucho cómo suena este Flanger. Aquí lo puedo modular un poquito más, menos efecto, y suena bonito, ¿no? ¿Sí? Muy electrónico. Luego tenemos un buen Chorus, el Chorus. Si vemos un poco el volumen. Entonces, este suena muy bonito para arpegio. Más efecto, le ponemos un poquito más de efecto. Sí. Muy padre, ¿no? Y luego aquí tenemos el Trémolo, que esto es como si jugara con el Trémolo. Si lo subo más, vibra más, ¿no? Y aquí también con el Tap Tempo puedo hacer que vibre poco, si lo tapé o menos. Si lo apico mucho. Entonces, estos serían los cuatro moduladores que tiene. Luego tiene el Delay, que tiene cuatro tipos igual de Delay. Que tiene el Linear. El segundo es Análogo. Este es el Tape. Y este es el Multi, ¿no? Entonces, tiene cuatro tipos de Delays muy buenos todos. Entonces, el Feedback está aquí, dependiendo de dónde. Si lo pongo hasta acá, no tiene mucho Feedback. Si lo pongo poquito, me da un poco de Feedback. Y se corta. Si le pongo más, me da más Feedback. ¿Vieron? Si le pongo más, un poquito más, más Feedback. Muy bien. Y aquí con el Tap Tempo puedo ver si lo quiero más rápido. Más lento. O más lento. Si, depende. La canción, ¿no? Igual aquí todo el tiempo la cantidad de efecto, ¿no? Entonces, esto está padre para... Y lo mismo con los demás tipos de Delay, que son un poquito diferentes. Muy bien. Entonces, hay que experimentar con estos Delays. Muy bien. Y el Cuarto, el Multi, este también está padre. Muy bien. Y el Cuarto, el Multi, este también está padre. Y por último, aquí tenemos los Echos, el Reverf, en este apartado de acá. ¿Sí? Igual tengo cuatro tipos de Reverf. El Room, tengo el Hold, el Spring y el Play. ¿No? Entonces, tienes cuatro tipos de muy buenos Reverf. ¿Sí? Cada uno suena diferente. Será que estoy en un cuarto muy abierto, ¿no? El Spring. ¿Sí? Y el Plate. Eso está bien padre. Dura mucho, ¿no? Si este lo combino con un Delay, vamos a hacer un Super Crunch. Con otra ganancia. Vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Sí? 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 Muy bien, bastante interesante si se dan cuenta Entonces bueno, estos son los sonidos Blackstar En cuestión aquí nada más en el amplificador Ahora vamos a checarlo correspondiente también al Insider Para que vean lo que pueden hacer con el Insider Muy bien, vámonos para esa parte Muy bien amigos, ya estamos aquí sobre el Insider Muy bien, aquí está muy interesante porque todo lo que tú muevas aquí En el canal, si te das cuenta se está moviéndose aquí en el Insider Aquí la ventaja, aquí por ejemplo IFS Pero aquí si se dan cuenta en el Insider tengo algo muy muy bueno Que aquí yo tengo un ecualizador de bajos, de medios y de agudos Cosa que no lo tengo en el mismo Blackstar Entonces aquí yo puedo ser más meticuloso También si se dan cuenta aquí tengo mis tres pedales Que tengo mi Reverse, mi Delay y mi Modulación Entonces si yo quiero aquí el, por ejemplo en este Tengo la modulación del Phaser Aquí ya este pedal se convierte en Phaser Si yo lo pongo aquí en Flanger Aquí ya mi modulación es Flanger Y aquí ya tengo más parámetros donde puedo ser más exacto Entonces por ejemplo, si yo quiero crear así una Distort más interesante Pues aquí ya puedo jugar con ello y pasarlo al Insider Entonces por ejemplo, vamos a crear algo aquí en el OD2 Que no he creado nada Aquí yo tengo todos mis parches que tengo listos del Insider De los 6 que tengo aquí Tengo aquí algunas ganancias En el 6 no he hecho nada Vamos a checar este Entonces fíjense, vamos a jugar Yo tengo aquí el OD2 Vamos a jugar con la ganancia un poquito Vamos a ver cómo suena Y ahorita primero sí voy a apagar los efectos Y si se dan cuenta también se apagan en el amplificador Se apagó aquí los efectos Se van, ya no están prendidos Entonces primero vamos a sonar cómo suena esto Este sería el OD2 Así empezando a sonarlo Vamos a empezar a sonarlo Va a estar interesante esto Va a sonar así Ahí está el OD2 Con un poco de ganancia Bajos Vamos a poner un poco más de fuerza en los bajos Y yo normalmente los medios los utilizo en un 4 Y también el treble Este amplifico es muy chillón Así que no me gusta con tanto treble Igual un poquito más de gain Un poquito más de ganancia Vamos a ver cómo suena con un poquito más de ganancia Tampoco para no saturar la grabación que estoy haciendo Para mostrárselos Entonces yo tendría esto Se lo subiré un poquito más a los bajos Un poco menos a los medios Y el treble también un poquito menos Más o menos así Vamos a ver cómo suena Ya suena bastante metalero Vamos a jugar ahora con el reverb Vamos a prenderlo Y van a ver cómo se prende aquí en el ampli ¿Vieron? Ahí está listo Ya está prendido Entonces el reverb Vamos a utilizar el plate Quiero un sonido La verdad un poquito más Este Cosa más Que suene con mucho mucho ambiente Que aquí bueno Si se dan cuenta tiene demasiado Podemos bajarle un poquito al size De aquí Se lo bajamos Que eso es lo que no se va a poder hacer Y el nivel lo ponemos a la mitad ¿No? Vamos a ver cómo suena Ojo que este efecto lo voy a querer para más para algo melódico No tanto para acompañamiento Yo lo exageraré un poquito más Pero esto ya es a gusto mío ¿No? Perfecto Vamos a jugar con el delay Que ojo eh Yo también puedo prenderlo desde aquí Se va a prender en el insider Y aquí mismo yo puedo jugar con mis tipos de delay Vamos a ponerle un análogo ¿Ok? Y se dan cuenta ¿No? Cómo se mueve aquí el nivel de delay Vamos a poner el nivel por aquí Eh Aquí está el feedback ¿Ok? Y el time Pues aquí el Tap ¿No? Lo ponemos un poquito más lento Entonces todo esto también lo puedo hacer Tanto en el amplificador Como en el insider ¿No? Entonces eso está muy Y súper interesante ¿No? Y aquí guarda los parámetros Quiero un poco más de feedback Vamos a hacerle más feedback Más lento el tap Y un poquito más de efecto Vamos a ver cómo suena ahí Vamos a ver sonarlo en pastilla grave Muy bonito ¿No? Si se dan cuenta ¿No? Y si quiero aquí le metemos alguna modulación también Se prende en el amplificador también Si se dan cuenta Me gustaría un chorus Vamos a ponerle aquí un chorus Ahí está el chorus Igual aquí yo puedo jugar con el mix ¿Si? Aquí puedo jugar más con el dip Y el speed ¿No? Que el speed Sería igual el tap ¿No? Si se dan cuenta Sería muy parecido Y aquí ya está prendido Vamos a ver cómo suena ahí Suena bien Pero siento que tiene demasiado efecto Vamos a bajarle un poquito el efecto El mix Ahí está Voy a ponerle un poquito más de size Y level al reverse Lo que quiero es que se oiga muy amplio este efecto Lo que quiero es que se oiga muy amplio este efecto ok, y bueno, si a mi me agradó este efecto aquí le puedo poner en guardar, aquí ya puedo poner el nombre de mi parche, como está en el canal, va a ir para el canal 6, vamos a ponerle Icar OD2, Icar vamos a ponerlo Icar OD2, ok, creado por aquí todavía puedo poner mi nombre, Icar Alejandro género, aquí puedes poner algún tipo de género luego voy a poner fusión, vamos a ponerle por ejemplo, y hasta descripción entonces aquí lo que hago es guardarlo, se va a guardar en esta lista de parches que tengo aquí ya listos, aquí está mi OD2, me guarda todos los parámetros, y si quiero que se quede grabado en el Blackstar lo que hago es que le doy clic derecho y lo pongo aquí en Sync to Amplify, o sea, sincronización con el amplificador, le pongo aquí en la sincronización me va a pedir en qué canal, lo voy a poner en su canal que le corresponde que es el 6, y le doy aquí salvar, si me dice que no se puede en el 6 super crunch, radio location ah no, este tendría que ir en el como lo hice OD2 estoy, ah no, es que no es este este es el OD2, es este perdón, este el otro me confundí, ese super crunch este OD2, es este, lo pongo en ahora si en el canal 6 ahí me confundí en el nombre nada más, hay que tener cuidado y ya lo guardamos, y listo, ahora si ya está aquí en el OD2 lo cargo, entonces yo aquí tengo por ejemplo mi Clean 1 del amplificador que ya está guardado, que también lo tengo acá, es lo mismo lo tengo acá también en esta lista entonces yo tengo mi Clean 1, que es el que tengo ya para cuando no tengo el amplificador conectado al Insider tengo aquí un Guitarra con Delay por ejemplo, lo cargamos y se pone, se configura OD1 para acompañamientos unos super crunch para solos este me gusta con este grabé el de Rush por ejemplo con este tengo aquí un Distor más tipo Dream Leader más pesado y aquí el nuevo el OD2 aquí abajito aquí tengo el nuevo acabamos de y listo, aquí lo tengo ojo, este de manual si lo dejo prendido quiere decir que puedo utilizarlo manual esto entonces ahí ya el Insider ahorita no está funcionando cuando lo tengo prendido si tengo el Ampli desconectado ya cuando lo quito ya puedo utilizarlo en el Insider entonces aquí es la correspondencia con el hacerlo manual o hacerlo ya con el Insider entonces yo por ejemplo si apagara mi amplificador para que me entienda mejor esto y desconecto el USB y lo vuelvo a prender cuando está prendido el manual quiere decir que no están estos efectos cargados no tiene ningún efecto pero si ya le quito el manual se lo quito y pongo el que creamos en el OD2 quedó ya este efecto aquí guardado entonces ahí ya están los presets hechos si le pongo el manual ya yo puedo manipular los presets como quiera y ya en el Insider los voy guardando muy bien entonces bueno espero que les haya gustado este video suscríbanse al canal como les comentaba denle click a la campanita y bueno esto era lo que les quería enseñar hoy de lo que es la maravilla del Blackstar lo puedo utilizar como interfase para grabarse que es como yo he estado ahorita grabando todos los videos que estoy subiendo recientemente al canal y quería pues hacer este reseña también de este super amplificador va que va nos vemos en el siguiente video vamos a hablar de más temáticas nuevos covers más de mi música también y de mi banda con Kaizen Project nos vemos en la que sigue gracias chicos rock and roll bye bye